La siguiente ponente es Cristina Aranda. Cristina tiene un perfil distinto al resto de ponentes que hemos tenido hasta ahora, porque Cristina es doctora en lingüística y a pesar de ello lleva trabajando en empresas punteras de tecnología desde hace años. Y hoy nos va a hablar de una iniciativa que se llama Mujeres Tech, que trata de impulsar iniciativas que promueven la participación de las mujeres en el mundo digital, en el mundo tecnológico. Te voy a corregir, eso de a pesar de ello, no. Además, a favor de ello, porque ahora trabajo con Machine Learning, en procesamiento natural de lenguaje, con mis compis. Muy bien, os dejo con Cristina. Y además fui profesora de secundaria a tres años. Jesús, casualidades de la vida, fue mi jefe de estudios. En el que veo, hoy justo, justo, perdona, justo fue mi jefe de estudios. Perdón, perdón, secretario. Bueno, pues me pongo aquí abajo. ¡Ay, Yolanda! Pues Yolanda fue una de las personas believers en lo que yo voy a presentar, porque gracias a ella, ella forma parte de muchas personas de este proyecto y entre ellas está la cofundadora, mi comadre de Mujeres Tech. Ponte de pie, se muere de vergüenza. Ponte de pie, Sara, que todo el mundo te vea. En Mujeres Tech, sin ella no sería posible, igual que sin Yolanda no hubiese sido posible, porque en la fase de research, de búsqueda de datos, de análisis, ella nos echó una mano, que era compañera también del Quevedo, del área de tecnología. Y Mónica es una de las profesoras que tenemos en las Gears Tech. Empezamos, ya que esta es la hora de la siesta, hace fresquito, vamos a calentarnos. ¿Quién inventó el algoritmo? Bueno, aquí habrá mucha gente de IT, de tecnología, y lo sabréis, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Venga. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Los árabes. Adalove Leys. Esta señora que era poetisa y era programadora. La primera que empezó un lenguaje para hablarse con las máquinas. ¿Quién inventó el wifi o el wifi, como dicen los americanos? Heidi Lamar. Una actriz, fijaros el componente artístico, casualidades, causalidades, es tía, actriz y, además una vida fascinante, y la tía ingeniera. ¿Quién inventó la computadora? Bueno, el software. El grupo ENIAC. ¿Eh? El software. Gran parte del desarrollo del software es gracias a este equipazo de mujeres. Fijaos. ¿Y quién inventó el e-book? ¿Qué? ¿Sabéis? Una señora española, Angela Ruiz, en los años 50, una maestra. Que otra vez, causalidades de la vida, el señor Jeff Bezos, el creador de Amazon, fundador de Amazon, vendió el Kindle. Y que la familia era de León. Esto es intrigante. Increíble. Ella solita desarrolló ese e-book automático, un libro automático. ¿Y qué pasa? Es que esto es lo que vemos en las aulas. Mi abuela era maestra, antes de la guerra civil, y daba clase igual que cuando a mí me enseñaron a dar clases. Una señora, un señor, se pone enfrente de un grupo de alumnos y vomita contenidos. Y esos alumnos, luego, en el día del examen, tienen que vomitarlos. Se evalúa la producción, la actuación del hablante, la creatividad, poquito, poquito, muy poquito. Se desarrolla la colaboración entre equipos, que es lo que se requiere ahora a las empresas. Trabajo colaborativo. Uso de herramientas digitales, porque decimos, no, es que los nativos digitales, perdona. Los nativos digitales tienen un smartphone, pero no tienen competencias digitales. Entonces, habría que resolver este misterioso, todo lo que estamos viendo, que no hay mujeres en los libros de texto. Los referentes femeninos que encontramos tanto en tecnología como escritoras. O sea, os podría recomendar también el documental de la sin sombrero, lo conocéis, ¿no? Escritoras. O sea, en todas las áreas de conocimiento, resulta que no tenemos mujeres. Porque en la Wikipedia, que es lo primero que buscan en el YouTube, que además a todos nos han presentado alumnos en la copia-pega, lo que decía antes Gregorio, que a mí alguna vez me presentaron alguno sin quitar incluso la foto. Digo, tío, que pongas patata a tu verculo, vale, pero... Pero en la Wikipedia es que hay una menor presencia femenina. Y todo esto se debe a una campaña de Microsoft, lo explica muy bien. Os la pongo porque es muy gráfica. La hicieron para el Día Internacional de Chicas en TIC, Kids in ICT, el 27 de abril. La hicieron para el Día Internacional de Chicas en TIC. Hmm. No. Es un poco difícil. Hmm. Um... 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 In school, it was always a male inventor. I just realized. Oh, my God, there's so much. I didn't even know they even know that stuff. You're surprised because they only talk about Einstein and Benjamin, but you never hear a girl in a conversation. To know that there were women before me, it gives me, like, motivation that I can invent something and make maybe like a change in the world, and that would be really cool. Make me change the world. Yeah. Yeah. en consideración esto, en dar visibilidad a todas las mujeres que han hecho grandes cosas, porque Einstein basó su teoría sobre otra teoría ya que había hecho una mujer, pero a esa mujer nunca se le reconoció. Y creo que, a ver si funciona, así. Y como decía mi admirada María Moliner, que esta señora durante 15 años a ella solita escribió el diccionario del uso del español y nunca fue académica. Nunca fue académica. Dijo, cualquiera, si yo hubiese sido un hombre, estaría diciendo, ¿qué hace este señor que no está en la academia? De la lengua. Hay yendo escrito un diccionario referente de la lesicografía española. Y, menos mal que existen iniciativas, porque gracias a Sara, gracias a nuestro mujer tech en Barcelona, porque el papel de los hombres es muy importante en la Pompeu Fabra, Aurelio Ruiz, ha sacado adelante, gracias al grupo Visibilizalas. Esta competición a la cual os invito a participar es para alumnos y alumnas de secundaria para que suban a la Wikipedia aquellas mujeres, aquellos referentes, rol models femeninos dentro de la tecnología. Entonces, ya está en marcha la competición, el concurso, y os invito a participar, porque entre todos sí que podemos hacer grandes cosas. Os dejo que saquéis fotos. Y nuestro objetivo, más o menos, habéis visto que es este, ¿no? Que es empoderar, dar voz, dar visibilidad a esas mujeres referentes, pero también decirle a las niñas, cambiarles la autoestima y decirles que la tecnología no es ni masculina ni femenina, es divertida. Es divertida. Porque nosotros, antes decía Chema que es Chief Doer's Officer, a mí me ha encantado el Chief Doer's porque hay tres tipos de personas, ¿sabéis? Los thinkers, pensadores, pensadoras, doers, hacedores queda fatal, que hacen cosas, y están los i-kers. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Esos son los peores. Esos son los peores y suele haber muchos. Además, ¿quién lo hace? Y la gente baja miradas. Pues nosotras somos doers de que empezamos a hacer cosas y empezamos a hacer cosas porque los datos son preocupantes. Resulta que por Europa Horizonte 2020 exigen que las empresas hayan 40% y no llegamos en las empresas tecnológicas ni en áreas digitales a este porcentaje y en contraposición en desempleo juvenil está casi 50% y hay una demanda de 825.000 puestos de trabajo en áreas digitales y para puestos de trabajo que aún no existen. Y los alumnos siguen con las mismas metodologías y los mismos planes de estudio que hace años y años. Aquí invito a quien tenga mano en esto que agilice los procesos o que empiecen pruebas de concepto POCS que decía Chema, POCS y empecemos a trabajar en Agile en Agile con pequeñas pruebas. Y ya los datos que os contaba que estos los sabéis vosotros o sea estudiantes de chicas estudiantes de pruebas de IT de TIC pues son 29 de cada mil en Europa pero es que de esas 29 6 se van a dedicar solo a lo que han estudiado ¿por qué? Machismo en el trabajo confort no encuentran círculos de confianza en el trabajo etc. pues mil mil cosas presencia de mujeres TIC pues somos menos de un 20% y esto impacta claro que impacta ahora veremos cuánto porcentaje hay en desarrolladoras de software y en el IBEX 35 tenemos igual menos de presencia emprendedoras que generan startups hay mucha co-founder pero mucha co-fundadora pero hay pocas founders hay mucha co-founder y mucha directora de marketing en las startups startups son nuevas empresas de nuevo cuño con base tecnológica y esto es cuánta presencia femenina hay en las grandes en las grandes en las cinco grandes yo espero que ahora como Zuckerberg acaba de tener una niña se comprometa más le llegue ese ese afán de ese compromiso con 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 promover la diversidad cognitiva no de género cognitiva ya si es que está comprobado que el desarrollo de productos de equipos que son diversos en cualquier ya sea de género de orientación sexual cultura etcétera producen productos con mayor impacto y con mayor productividad y esto cuando empecé yo dije venga antes de empezar a estudiar a empapar como como buen proceso de investigación dije chica voy a hacer lo que hacemos todo el mundo voy a googlearlo y googleé juguete de niña ¿qué hace la niña por la humanidad? pintarse las uñas y digo voy a buscar un plural a ver si con el afijo con el morfema flexivo plural ¿qué hace? pues todas unidas en casa eso de casa no salen y gastando pasta y en cambio ¿qué hacen los chicos? juguete de chico el chico está produciendo está creando y cuando lo buscas en plural creando fuera se haya salido de casa fuera y en colaboración con otros chicos y ya te vas al google trends que esto es una herramienta que utilizamos los de marketing para ver cuáles son las tendencias de búsqueda las keywords y poder hacer nuestras campañas y nuestras cosas y un poco triste ¿cómo ser feliz? vale te lo compro salvo que sea gótico o gótica vale te lo compro todos queremos ser felices pero ya esto cómo ser modelo cómo ser guapa cómo ser popular yo prefiero cómo ser hacker menos mal que ya viene cómo ser hacker y yo siempre digo que por qué no hackeamos ya toda la sociedad los estereotipos y cómo nos están educando porque hay que cambiar el paradigma decía Chema mis niñas quieren ser princesas que no princesas para qué que sean reinas que sean reinas creadoras que no sean princesas consumidoras que sean reinas creadoras de productos digitales que generen scratch que generen un arduino algo que hagan con little bits que creen robots pueden hacer mil cosas como es el ejemplo de Alay Belanco que es una alumna nuestra del Gears Tech ahora os explicaré en detalle y ella en el summit que hicimos dio una TED Talk con una especie de charla inspiracional a 220 alumnos y alumnas de secundaria y ella dijo que para su 13 cumpleaños había pedido un libro de Python y claro y me dice jo en el colegio digo ya pero es que seguimos con los estereotipos y el Ancorsius Bayas que todos los tenemos que tenemos que empezar a desaprender lo aprendido en este aspecto yo el Ancorsius Bayas todos sabéis lo que es o si no os lo explico muy fácilmente para los que están en streaming ahí en sus casas o en donde sea ¿eh? ¿quién de aquí ha oído este chico es un mandón que levante la mano? este chico es un mandón que levante la mano esta chica es una mandona que levante la mano esto es el Ancorsius Bayas los dos son líderes los dos son líderes ¿por qué a la chica se le detiene y se le dice eres una mandona? no si fuera un chico le diríamos y en el mundo de la empresa a las que tenemos habilidades de liderazgo te dicen tú es que tienes un carácter que si fuera hombre no me lo dirían no me dirían es que tienes perdona tienes carácter no, no, no yo tengo autoridad y me impongo y eso sí utilizando la cortesía siempre pues a lo que vamos es como estamos educando o por ejemplo en mesas redondas que he compartido con directoras de recursos humanos de grandes empresas que me dicen es que ninguna mujer se presenta como candidata digo mira esto es como si yo voy a Somalia y le digo a un niño tienes que comer más porque si a mí desde pequeñita me están diciendo no hagas esto no hagas lo otro no toques eso que lo vas a manchar que te vas a manchar cuida ahí cuida allá las niñas que nos llegan a los talleres de Gistec van a las impresoras 3D así con temor y yo rompelo tócalo ya lo pagarán tus padres rompelo tócalo y es fascinante incluso cuando se levantan el primer día de Gistec y les decimos ¿en qué eres excepcional? todo el mundo es excepcional en algo ¿en qué eres excepcional? cambio a los chicos enseguida yo en esto en esto en esto en esto algo estaremos haciendo mal la sociedad algo estaremos haciendo mal luego os voy a mandar deberes para esto hay deberes o también los referentes los referentes ¿Pilar Manchons la conocéis? no si fuera hombre lo conoceríais todos estoy convencidísima esta señora aparte de ser filóloga como yo eso sí inglesa doctora en lingüística como yo eso sí computacional y ella realizó desarrolló un virtual vendor que son esas cositas que nos hablan desde las e-commerce o ¿te puedo ayudar? no sé qué y te hablan de forma automática los chatbots ¿os suena? pues ella creó uno y se lo vendió a Intel por una millonada y se fue de directora de Speed Technologies de Tecnologías del Habla a Intel a San Francisco y ahora es directora se ha pasado a Amazon y ahora es directora de áreas cognitivas de Amazon ¡guau! yo he visto a alguien que ha arqueado las cejas esto de ser un señor de hecho es la que me inspiró a mí a darle a enfocarme netamente en tecnología y en digital porque si ella lo ha podido que tiene mi perfil ¿por qué yo no? ¿por qué las de lingüística no podemos? y es verdad humanidades en esos perfiles Google está demandando 4.000 doctores y doctoras en humanidades porque se ha dado cuenta ¿sabéis de qué? que los usuarios son personas ¿sí? y muy importante la parte social aquí estamos nosotros educación y luego ya las universidades pero muy importante que todos empecemos a trabajar en desterrar hackear esos estereotipos me contaba una compañera de Yolanda cuando le pregunté que es ingeniera de telecomunicaciones que también trabaja con ella ¿tú estás en Intef también? ¿en él? CENIE compañera de Yolanda en el CENIE y me dijo ella jo pues una profesora mía le dije que quería ser ingeniera de telecomunicaciones y me dijo que eso era para gente muy brillante aquí pasa algo ¿no? yo cuando le dije a mi profesora de literatura que quería hacer químicas me dijo tú tienes mucha verborrea tú haz literatura que te vas a forrar hice filología me di cuenta que no me forraba y ya empecé a hacer más cosas hice lingüística aplicada al marketing que eso sí que te forras todo lo que lleve marketing te forras yo aún no lo veo pero me han dicho ya os lo comentaré muy importante la familia esto como dice Marina la educación es cuestión de toda la tribu pero lo que pasa en casa tiene mucho peso entonces es muy importante que empezamos a desaprender a ayudar a desaprender y los profesores que sois los principales conectores del conocimiento los principales motivadores motivadoras del conocimiento y de de la inspiración de lo que queremos llegar a ser es muy importante vuestra parte y vuestra labor y muy importante que 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 no veamos que va mal el GIF que a mi los GIF me apasionan me han cambiado la vida al GIF esto iba así no it's not women women engineer o sea ¿por qué hablamos de women engineer mujer ingeniero chicos extrovertidos no hablamos de personas hablamos de profesional profesionales y ya está serás bueno o malo las competencias y estos son los deberes que os tenéis que apuntar para Netflix para este fin de semana misrepresentation analiza por qué está pasando esto por qué hay más machismo en las aulas por qué hay un retroceso por qué las chicas ya no quieren dedicarse a tecnología porque todo el impacto que recibimos en los más media en los medios de comunicación no tenemos referentes femeninos a las mujeres enseguida bueno con lo que ha pasado con la campaña de Me Too os habéis enterado ¿no? suele pasar o sea es que nos pasa diariamente a las mujeres pero por otra parte la masculinidad the mask you live in claro las mujeres como dice Rojas Marcos viven más porque hablan más son más empáticas no sé qué claro pero si a mí siempre me han estimulado y me han dicho es que las chicas hablan mucho no sé qué y a los chicos que comentan sus emociones y de todo se les ha tachado de todo desde nanazas y de todo pues claro aquí ya tenemos ya los estereotipos aquí pasa algo ¿por qué no desarrollar el lado empático emocional de los chicos? ¿por qué no? y este documental lo analiza muy bien y claro dices tú ¿qué hago? ¿me corto las venas? ¿me las dejo crecer? ¿me las dejo largas? ¿o hago algo? pues hago algo como decía Concepción Arenal todas las cosas son imposibles mientras lo parecen y a mí como es fake it till you make it yo siempre he sido vamos a empezar a hacer cosas pues empezamos a hacer cosas Sara y yo en Mujeres Tech empezamos con las niñas dijimos bueno hay pocos hablando con gente con Jesús que yo a Jesús lo conocí vía internet y lo conocí dos años después virtualmente pero hemos tenido una conversación a través de las redes y los emails y de todo y con y ahí prueba el trabajo colaborativo utilizando los canales digitales bueno pues preguntando a Jesús preguntando a Adolfo que es de Hackathon Lovers preguntando a gente que tiene experiencia en organizar eventos si había presencia femenina y por qué no había presencia femenina o hablando con César de Make Space pues a la hora de desarrollar el primer taller de chicas junto con la embajada americana aquí en España pues dijo dijeron venga 28 ve ¿cuántas niñas ponemos? digo pocas que si no me va a tocar a mí captarlas repartir flyers en los colegios para que se vengan pues no cambia mucho cuando pones chicas no sé por qué será por qué por los estereotipos por el gratis también porque era gratis vale pero resulta que se apuntaron a que no sabéis cuántas niñas se apuntaron en dos semanas perdón ¿sabéis cuántas? venga a decir algo una porra venga quince por aquí dan quince ¿cuántas? cuatro doscientos dan doscientos por ahí trescientas niñas luego hay interés aquí pasa algo ¿qué pasa? que los padres y las madres ven chicas tecnología ah pues apunto a la niña y cuando no hay nada de niñas ni referentes no la apuntan otra vez con los estereotipos puede ser puede ser y damos talleres de robótica scratch internet of things a través con little bits web design todo eso lo desarrolla Sara en el lado educativo que ella es la experta en educación y también para padres padres niños y sí pero los padres separados ¿eh? y los niños y las niñas con atención a género no les dejamos a los niños el main explaining ¿eh? a ver cómo estás haciéndolo yo lo haría así que las niñas nunca lo harían o sea muy pocas niñas irían ¿cómo lo estás haciendo? uy qué mal o yo lo haría así ¿eh? y talleres para hombres mujeres y viceversa ¿eh? tenemos tenemos una parte inspiracional que da una charla un role model femenino sobre algo una experta de un área concreta de un área de digital skills para aprender a hacer una tienda virtual una tienda digital o cómo hacer gestionar las redes sociales para el personal branding para encontrar trabajo pero ya sabéis que los recursos humanos el 94% miran las redes sociales de los candidatos candidatas y es un factor muy determinante a la hora de escogerlo y por último las cañas que es el mejor networking yo en esas cañas he conocido a expertas de blockchain que luego luego me han enseñado mi blockchain y han dado otra charla y esto es lo bueno generar networking un networking pero una un lo diré un grupo cooperativo no que chupen la sangre porque también esto del trabajo colaborativo compartes drives compartes cosas y la gente absorbe pero no comparte entonces pero esto hemos conseguido crear que la gente realmente comparta cosas comparta conocimiento y esta es una de las acciones que más nos gusta ¿por qué no llevar el emprendimiento a las cárceles? esto fue una a mí yo me crecí y delante de Megan Smith la ex CTO de Obama del gobierno de Obama yo gracias a un social innovation fellow del gobierno de los Estados Unidos pues estuve en la Casa Blanca que es como House of Cards igualica y estuve con Megan Smith encantadora la señora la gran jefaza una de las señoras con mayor poder en tecnología por aquel entonces y le puse esto y me empecé a crecer ¿de esto qué dices? tú ya lo ves aún habíamos empezado pero yo me empecé a crecer y dije y también vamos a ir a las cárceles con un taller de design thinking y luego dije y lo conseguimos porque yo no sé si es porque soy aragonesa o porque soy de fake it till you make it pues lo hicimos y fue genial las internas generaron seis proyectos con recursos que tienen ellas en la cárcel pues pueden la panadería comida etcétera una tienda pues hicieron una empresa de catering y encima ya creaban y decían bueno las que salgan en tercer grado que nos sirvan de comerciales digo guau de hecho fue una una compañera nuestra una voluntaria consultora y no paraba de decir guau guau y le digo para esta señora que diga guau y esperamos y hemos participado porque la slide que habéis visto de cambiar la opinión pública esto es muy importante en todos los eventos que nos llaman a participar o me llaman a participar o a Sara o a mí estamos o sea aunque nos cueste un dolor o porque sea un viernes a última hora que estés agotada ahí que estás porque sabes que es muy importante tocar conciencias sacudir agitar las conciencias y hacer que la gente cambie y que empiece a hacer cosas sobre todo que empiece a hacer cosas pues esta imagen es en el Code Emotion no sé si conocéis qué es esto el Code Emotion es el encuentro de las comunidades TX uno de los mayores encuentros de las comunidades TX y me invitaron a gestionar las mesas redondas y yo lo primero que les dije es un hombre en la mesa redonda ¿por qué? porque los hombres escuchan a los hombres y les dije un hombre que sea que tenga poder que sea influencer que tenga poder para captar la atención de otros hombres por suerte contamos con varios hombres feministas uno de ellos a mí me encantó que llegó que es uno de los directores de la Pycones no sé si conocéis la comunidad Python pues José Luis Cano que vino con una camiseta rosa que ponía I Code Like a Girl y él ahí se sentó necesitamos hombres en esto porque la sociedad no se cambia con las mujeres sino como me dijo a mí un señor de una gran business school bueno yo os doy la intro y os quedáis vosotras hablando de vuestras cosas y dije excuse me ¿perdona? ¿tú no tienes sobrinas hijas hermanas madres tías amigas no sé esto va contigo esto es el 50% de la población del mundo y ya lo pensó y el summit por 23 de el 27 de abril lanzamos esto otra vez igual venga vale o sea era quedaba un mes vista y a mí me operaba no me había dado tiempo y gracias a la gente que es Doer que realmente y llamé al Quevedo y llamé a la señora Mercedes la directora ¿es directora? jefa de estudios ¿ves? es que yo prefiero preguntar jefa de estudios la gran Mercedes pues me dijo sin problema ahí que estuvo y había charlas pues fue Ispasat una ingeniera de Ispasat presentó cómo se hacen los satélites etcétera Luz Reyo la que ha la que ha desarrollado la app de dislexia etcétera y lo vamos a volver a repetir este año el 28 de abril en el Caixa Forum el sábado Sara notición que es que esto no lo sabía ella ¿eh? alzas en el hilo vale es que hay veces que ella se entera de las cosas que vamos a hacer conforme yo lo voy diciendo pero luego las ponemos a cabo ¿vale? esto fue el año pasado ahí en el en el Príncipe Pío fue tan buena la experiencia que vimos que los la gente secundaria y la gente general pasa de oír tanta charla y vamos a hacer poca charla y más talleres hicimos talleres de Scratch de Internet of Things de emprendimiento y estas son las siguientes acciones bueno mañana estaré en la Biblioteca Nacional hablando de datos y anconcios vallas o sea como hay distintos datos el 23 en una mesa redonda en el iShow en inteligencia artificial esto a mí me encanta cuando me dicen ¿te preocupa la inteligencia artificial? digo no a mí la que me preocupa es la real pues la artificial desconecta la máquina y ya está pero la real algo la cambias y yo os invito último momento ya estoy terminando a que hagáis social lean startup ¿sabéis lo que es una lean startup? lo que es metodología lean lo utilizamos en las empresas de software y en y en las empresas de nuevo cuño para ir más rápido o sea invirtiendo menos consiguiendo el máximo impacto porque yo si voy a ir a comprar el pan no me voy a comprar un Ferrari voy a empezar yendo en patinete a eso vamos a empezar a probar las cosas aprender y seguir y continuar por ejemplo la doctora Bárbara ¿la conocéis? esta es una que yo leí un artículo en el mundo hace poco que esta es también otra reivindicación que hago desde aquí por favor periodistas del mundo del mundo y de periodistas del mundo de Word no del mundo del país y de todos de todo el mundo del mundo entero por favor poned los nombres de las mujeres en los titulares yo que gestiono la cuenta de mujeres de Twitter me harto de buscar cómo se llama la mujer para ponerlo en el en el cuerpo del tuit ¿por qué? porque no están en los titulares la doctora Bárbara de Eimerich yo la conocí hace poco hace unas semanas leyendo el mundo me la encuentro 47 Einsteins en un pueblo de Burgos y resulta que está detrás esta señora que empezó que ha comprometido a casi todo el pueblo padres ah pues mira yo soy yo soy veterinaria pues venga que se vengan aquí luego hacemos una aplicación para robots se presentan a todos los concursos de robótica y la llamé el otro día y le dije es increíble lo que estás haciendo estas son la gente que verdaderamente está cambiando el mundo o las Digital Divas es un proyecto por no hacerlo aquí a nivel nacional en pequeños institutos ¿por qué no abrir las aulas de informática? que si siempre hay el típico profesor y me tengo que quedar yo pues te tienes que quedar tú no pasa nada ¿y quién se queda? yo prefiero ir a tomar café pues chico o chica siempre hay algún voluntario alguna voluntaria alguna duer pues esto lo que hacían era se juntaban en el recreo y preferían ir en el recreo de su instituto a hacer cosas de ciberseguridad y eran las Digital Divas se llamaban y yo os animo que desde vuestra pequeña aula desde vuestro instituto desde vuestra área de impacto hagáis cosas porque como dice el lema que lo utilizamos nosotros de 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 pues mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo os pido cambiar que cambiemos entre todos el mundo hombres y mujeres y sobre todo que deis más relevancia y valor a esas mujeres referentes del área del saber en cada una de las disciplinas ya sea lingüística ya sea literatura ya sea ingeniería física química etcétera pero poner en relevancia a esas mujeres para que para que otras niñas se inspiren y vean que ellas tienen y pueden hacer grandes cosas en tecnología muchísimas gracias bueno pues nos da tiempo para un par de preguntas yo creo que ha sido una charla fantástica a mí me has hecho recapacitar me has hecho sentir culpable en algún momento de mi ancor sus vallas no 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 pero te lo agradezco a eso vengo yo a agitar conciencias bien hay por ahí alguna cuestión que queráis comentar con Cristina alguna cosa que alguna pregunta estáis helados de fríos todos Sara vente aquí me has dicho que en el turno de preguntas venías espera que hasta que no suba Sara no empezamos venga le ponemos un cero bueno voy haciendo la pregunta sí por favor sí a ver no 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 se ha comentado varias veces el poco las pocas vocaciones científicas y tecnológicas que tienen las chicas y se sabe que es un problema se habla mucho de ese problema pero yo siempre me planteo qué posibles soluciones hay o sea ya hemos identificado el problema ¿qué podemos hacer ahora? bueno ahí hago puña yo vengo de Everisoy me han invitado desde la iniciativa y tenemos unos estudios publicados no sé si los conocéis que hicimos en colaboración con la Fundación Española de Cine y Tecnología y con Google y tratamos ese tema realmente lo más importante lo que se está viendo es que tenemos que entender para qué sirve esta tecnología entonces las niñas por la socialización diferenciada se las educa para que les tienen su vida a cuestiones de cuidado y suelen tener más intereses por ejemplo por las carreras relacionadas con la biología de hecho en biotecnología son más mujeres que de hecho ahora mismo una puerta de entrada clara es la biotecnología para las carreras en general en este tema por ejemplo hace 20 años la proporción de mujeres en las carreras científicas estuvo creciendo o sea se incorporaron más chicas a estudiar carreras tecnológicas ingenierías y luego volvió a bajar y estamos en una época en que sigue bajando sí porque hay sobre todo con IT hay una serie de estereotipos asociados a los perfiles tecnológicos con los que yo trabajo ingenieros ingenieras informáticos informáticas que son como los frikis entonces ahí juega mucho todo ese tema luego hay una publicación del Ministerio de Educación súper interesante sobre cómo se orienta en las escuelas y en los institutos a los alumnos a la hora de hacer la elección de las de las carreras que os invito a que encontréis está el pdf en internet y hace varias reflexiones no propone ninguna solución simplemente bueno que que los tanto los docentes como los orientadores de los centros como los equipos directivos de los centros estaría bien que tuvieran un cierto conocimiento de lo que son los estudios de género acercar todo esto desde una perspectiva de género y saber pues qué les pasa a las niñas con las que a las que están educando tanto en educación infantil primaria secundaria y tener esa visión un poco desde el punto de estar de género que que bueno yo creo que la universidad no se estudia decirme si me equivoco desde luego no en profundidad maestros maestras y no sé si en el CAP hay alguna o el máster como se llama ahora hay alguna asignatura o se profundiza en eso pero desde luego es la única forma de que estas cifras cambien aparte de como dice Marina y el impacto de las familias que en el estudio que hicimos nosotros se veía claramente bueno yo creo que también también es importante las iniciativas como Mujeres Tech que os felicito por ello por suerte se están sumando muchas más nosotros cuando empezamos éramos poquísimas y ahora hay muchas más que a mí me dicen cuántas sois nos unís y luego quita quita que nos dispersemos así por y además lo bonito de esto es empoderar pero voy a contestarte también hay gente que señala que incluso poniendo el nombre de ingeniería informática empezó a haber un descenso de mujeres igual aquí es un trabajo es un reto para el ministerio para los stakeholders sociales los agentes sociales el trabajar campañas de la ingeniería no asusta no muerde puede ser ingenieros yo soy ingeniera de la lengua se ha hecho en lingüística los que trabajamos con lingüística un poco computacional con las máquinas también hacemos ingeniería pero es que hacemos ingeniería todo el mundo es resolver un problema pues ya está entonces quitarle el miedo a esa cosa de lo ingeniero también valorar un poquito lo que son las inteligencias os recomiendo el libro de la inteligencia fracasada si no lo habéis leído de Marina que habla de eso que siempre se ha valorado socialmente mucho más las inteligencias científico-técnicas que las humanidades y lo que nosotras defendemos aquí es tú utiliza en cualquier rama del saber por eso no es Steam sino Steam con A cualquier rama del saber pero que las tecnologías sean utilizadas en el aula de forma transversal yo me acuerdo cuando era profesora en el Quevedo además les dije saca vuestros móviles y hacen no profe que nos lo vas a quitar le dije que no descargaos la aplicación del DRAE y les enseñaba a utilizar la aplicación en el móvil o sea que es algo básico que tienen ellos pues empezar así de forma así poco a poco pero es que estamos el aula está alejada de la realidad que tienen en casa que pasa también en las empresas en las empresas la gente tiene mejor tecnología en casa que las empresas a la hora de trabajar de esta parte también para mí una campaña de concienciación de la tecnología no es masculina ni femenina y las ingenierías no tienen por qué asustar a las niñas pero ya te digo también si tienes en el aula profesoras profesores que te dicen que eso es para gente brillante eso pero no solamente una ingeniera me lo ha dicho es que me lo han dicho más de una ingeniera y luego ya en la carrera me acuerdo una vez hablando con una compañera mía Irene que es full stack nos fuimos a comer y la pobre se me echó a llorar porque se empezó a dar cuenta del machismo que había recibido en la carrera de decir yo es que proponía y no me hacían caso pero proponía al cabo de la media hora mi compañero lo mismo y le decía que bien y esto las ingenieras lo sufren o sea también igual parte de eso también tiene que ver sería un por eso te digo que es que influyen tantos factores que empezaría yo por la parte del impacto social de ayudar a desaprender el anconcios bias este si estoy de acuerdo creo que todos al final esta charla que es muy incómoda y que además Chris expone a que cualquiera entre los aquí presentes se enfade y lo hemos visto y tengo una actitud pues como muy negativa y tal y nos ha pasado pues hay que hacerlo a veces a mí que me cuesta más hablar en público pues es muy desagradable porque te encuentras con ese rechazo pero hay que hacerlo y ya os digo estaba buscando ahora mismo este estudio del ministerio sobre el tema de las orientaciones y no lo encuentro pero lo puedo subir a la plataforma que vamos a tener en el proyecto y que esté accesible a todos y lo hacéis llegar porque es súper interesante y eso que está está todo estudiado y es echar un vistazo hacer una reflexión y después de esa reflexión después de esa charla ya vosotros en aula podéis cambiar muchas cosas realmente yo en relación a esto me pasó en Vodafone dando una charla a chicos y chicas de secundaria se me acercó un grupo de chicos eran colegios o sea institutos privados y concertados y se me acercaron un grupo de chicos y me dijeron ¿por qué hablas de feminismo aquí? en Vodafone le dije ¿y por qué no? digo ¿me puedes definir lo que es el feminismo? ¿qué has leído de feminismo? digo pero ya que estés aquí indignado ya me encanta ya me encanta porque te he tocado algo te he tocado la fibra te he hecho reflexionar hay algo que tú estás pensando en querer cambiar algo ¿no? ¿ya? y sí que es verdad y en la siguiente charla que di en el mismo Vodafone me volvió a pasar lo mismo y obviamente a las de comunicación les dije oye tener en cuenta esto porque igual llega algún padre que no le guste que se hable de feminismo aquí pero que si queréis aquí tenéis las diapositivas y el enfoque es este y si veis yo aquí he invitado siempre a hombres y mujeres a cambiar el mundo siempre siempre muy bien Cristina Sara muchísimas gracias un aplauso gracias 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 Gracias.